Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Hande Erçel, uno de los actores más famosos y queridos de Turquía, se ha convertido recientemente en uno de los nombres más comentados en el mundo de las revistas. El famoso actor suele estar en la agenda tanto en su carrera como en su vida privada. Sin embargo, recientemente, la reacción de Hande Erçel ante la escena de la serie de televisión, Jakob Seversen, que protagonizó junto a su exnovio Kerem Bursin, despertó un gran interés en la prensa sensacionalista. El amor de Hande Erçel y Kerem Bursin Hande Erçel y Kerem Bursin formaban una de las parejas más populares de Turquía. El amor del dúo afectó enormemente tanto sus carreras como sus vidas personales. Durante el tiempo que estuvieron juntos, sus momentos románticos y sus poses sinceras aparecieron constantemente en la prensa sensacionalista. Sin embargo, la división en 2022 resultó en que ambos jugadores tomaron caminos separados. La serie de televisión de Kerem Bursin y Jakob Seversen Kerem Bursin participó en la serie, What if you love it much?, uno de los proyectos más destacados de los últimos tiempos. La serie cuenta una historia que destaca por su aspecto amoroso, dramático y emocional. Kerem Bursin recibió grandes elogios por su exitosa actuación e interpretó un personaje que impresionó al público, escena de beso con Afsanur. Sin embargo, en un episodio de la serie, el personaje interpretado por Kerem Bursin participó en una escena de beso apasionado con el joven y talentoso actor llamado Afsanur. Esta escena fue esperada con impaciencia por el público. Sin embargo, esta escena provocó una reacción inesperada, la reacción de Handercel. Los momentos en los que Handercel se enfadaba y no podía contener las lágrimas. Handercel no pudo contener las lágrimas mientras veía la escena del beso con su esnovio Kerem Bursin en la serie de televisión, What if you love it much? El famoso actor tuvo una crisis emocional luego de ver esta escena. Los efectos de la separación. Esta reacción emocional de Handercel puede indicar las dificultades que experimentó tras la ruptura. La separación del dúo sorprendió tanto a sus fans como al mundo de las revistas y se convirtió en un tema candente. Sin embargo, ambos actores prefirieron centrarse en sus carreras. La emotiva reacción de Handercel al ver la escena del beso de su esnovio Kerem Bursin en la serie de televisión, What if you love it much?, puede indicar que los vínculos afectivos siguen existiendo a pesar del fin de la relación. El mundo de las revistas sigue de cerca esta reacción a los comentarios de Handercel y Kerem Bursin sobre la serie. Los acontecimientos que tendrán lugar en los próximos días pueden arrojar más luz sobre las dificultades emocionales que vive Handercel y su carrera. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.